Mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin miedo me cojo Tienes la risa más fresca de todas las frutas Tienes el timbre del nido de mis corriones Tienes esa hierba y me sabes a tinta y porcone Tienes el rayo, el rayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las ideas me siento caer Tienes guardados abrazos que abajan ciudadanos Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Dices que vienes de Marte y va A regresar vamos que llegas Me cruzca a veces tan solo veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas pensado Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Tienes un beso de arroz y de leche en el valle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!